Estás viendo el curso gratuito de química inorgánica para cerveceros de No Soy Normal Cervecería. Abajo en la descripción de este video podés ver el link a la lista de reproducción completa de este curso donde están todos los videitos ordenados desde el primero hasta el último. Te dejamos también un link a nuestra página web donde podés ver un curso completo sobre tratamiento de aguas y donde podés ver también un montón de cursos que tenemos disponibles. Empecemos con el tema de hoy. En este video vamos a hablar de otro de los temas importantes del curso, la dureza del agua. Ya dijimos que la alcalinidad tiene que ver con los bicarbonatos, con el sistema de carbonatos más precisamente. Carbonato y bicarbonato son iones. La dureza tiene que ver con iones también, pero con otro tipo de iones, con los iones calcio y magnesio. Técnicamente la dureza se define como la cantidad de ácido que se necesita para neutralizar todos esos iones, de carga más 2 y carga más 3. Esta definición a nosotros mucho la verdad que no nos sirve o no nos interesa. Lo que nos interesa es saber que los iones que producen dureza en nuestro caso son dos, el calcio y el magnesio. Y si tenemos la concentración de calcio y la concentración de magnesio podemos calcularlos con esta ecuación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos este perfil de agua. pH de 7.8, una concentración de calcio de 70 partes por millón, 15 partes por millón de magnesio, una alcalinidad de 125 partes por millón de carbonato de calcio. Fíjense que la alcalinidad es un dato que nos van a dar cuando nos hagan un análisis de agua. 35 partes por millón de sodio y 55 de cloruro y 110 de sulfato. Entonces, teniendo el calcio y el magnesio podemos usar la cuenta anterior para calcular la dureza total. Hagan la cuenta ustedes mismos y fíjense que les da este valor. 237. Corroborenlo. ¿Qué significa que el agua es dura? Simplemente que tiene una alta concentración de estos iones. Es una definición. Cuanto más de estos iones tenga, más dura va a ser el agua. De la misma forma que teníamos la alcalinidad como altos niveles de bicarbonato, bueno, acá tenemos altos niveles de calcio y magnesio. Lo importante y lo que les tiene que quedar de este video es que alcalinidad tiene que ver con los carbonatos y los bicarbonatos. Dureza tiene que ver con el calcio y el magnesio. No tienen nada que ver uno con el otro. Puede ser un agua muy alcalina y muy blanda, se dice, que tenga muy poca dureza. Es decir, hay mucho bicarbonato, pero poco calcio y magnesio. Y tranquilamente puede pasar al revés. Puede haber un agua que sea muy dura, que tenga muchísimo calcio, muchísimo magnesio, pero que no sea alcalina. Es decir, que sea muy fácil bajarle el pH. Son cosas completamente separadas. Pero cuando mezclemos todos los ingredientes en la maceración, debido a una reacción del calcio y el magnesio con los fosfatos de la malta, alcalinidad y dureza van a chocar entre sí. Así que, debido a esa reacción que ocurre en la maceración, es que tenemos que entender estos dos conceptos, alcalinidad y dureza. Ahora que ya sabemos que son cosas separadas, estamos en condiciones de meternos en la maceración y ver cómo interactúan entre sí.